Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como lo alto y mal Que me hizo comprender Todo el viento normal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Tú eres Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Apagándola después Tú eres Tú eres Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor El calor El calor te me brindaba El amor Y la pasión Y la pasión El amor Y la pasión Amor Amor Pasión Gracias Gracias De nada